Hola amiguitos, yo soy Guardadito y ya estamos en el mero 2023, o sea, año nuevo y por supuesto nos ponemos propósitos, o sea, queremos estudiar más, queremos tener buena relación con nuestros abuelos, con nuestros papás, con nuestra mamá, queremos cortarnos el pelo, pero no hay que olvidarse del cuido de nuestras mascotas, nuestros amigos peludos por supuesto, y entonces, ¿quién mejor que dos expertas para hablarnos acerca del cuidado que tenemos que tener con el peso de nuestros amigos peludos? Por eso, estamos aquí en la Veterinaria Vet2Go, con nuestra, o sea, ya saben que aquí la experta es Mercedes, así que las saludamos, hola Mercedes. Hola, ¿qué tal? Hola amiguitos y amiguitas de Prensita. Y también vamos a presentarles a la doctora veterinaria, Ivonne. Hola, mucho gusto amiguitos. Medinilla. Medinilla. Imagínense a ustedes, hoy tenemos dos expertas que nos van a contar cosas que tenemos que saber para cuidar a nuestros amigos peludos. No se muevan porque ya comienza Prensita Pregunta. Ja, ja. Bueno, miren, o sea, ahora aquí la Rockstar es nuestra amiga peluda. Miren que chulada, miren que estilo, miren que pelo, es una belleza. Les presentamos calurosamente a Pulga María. Pulga María es una perrita que tiene, ¿cuánto doctora? 16 años. 16 años, ni más ni menos, y miren, es que miren que estilacho, miren que cosa más bella, se ve como que tuviera dos meses. Es una perra saludable, porque además de otras cosas, cuida mucho su peso. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy con nuestras amigas expertas. Entonces, comencemos esta plática. Mercedes, vamos a comenzar con usted. Díganos, por favor, ¿por qué es importante el cuido del peso de nuestras mascotas? ¿Por qué? Sobre todo, hay edades donde sí es necesario un control más riguroso, ¿verdad? Sobre todo, en la geriatría, ¿qué le decimos a los adultos mayores? Porque, al igual que el ser humano, necesitamos tener un balance metabólico para evitar colesterol y triglicéridos. Que, sobre todo, afectan la salud cardíaca, hepática de nuestras mascotas. Muy bien, espéreme, esto ya dice, problemas cardíacos, hepáticos, y miren, doctora, yo quisiera saber, ¿verdad? Tradúzcanos un poco esto, porque, ¿qué quiere decir que si tienen problemas cardíacos, hepáticos y otros que mencionó Mercedes? En el caso de los perritos mayores, igual que cualquier sistema, las válvulas del corazoncito van trabajando a diferente ritmo. Y se van desgastando con los años. Por eso, a partir de los 5 años, los perritos se consideran ya geriatras de 5 a 7 años. Y se recomienda hacerle exámenes precisamente para ver que su corazoncito vaya trabajando de una manera correcta. Y si no, pues, puede poner medicamentos que le ayuden a que funcione idóneamente. Para evitar que se den problemas de tos seca, cansancios excesivos. Con la alimentación también se va cuidando, porque a veces se acumula mucha grasa en el hígado. Los riñoncitos hay que estarlos chequeando, porque empiezan a trabajar filtrando de manera diferente. Entonces, un perrito, cuando es mayor, su metabolismo es mucho más lento, su modo de asimilar medicamentos, de compensar grasas. Incluso, su medicación tiene que ser un poquito más calculada, por el hecho de que a medida nuestro metabolismo es más lento, también nuestro accionar del cuerpo a todo lo que le ingresamos es diferente. Permítame, por favor, usted me dijo que de 0 a 5 años, o sea, a partir de los 5 años, ya se consideran en una edad, ¿qué dijo usted? Geriatra. Geriatra. O sea, ¿y ella qué es? Un perro de los años. Yo soy un perrito mayor, re mayor, díganle. Pero mayor, 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 mayor. Mi abuelita Goya tiene 386 años y ella debe tener como mil. En los perritos, diferentes tallas tienen diferentes longevidades, es decir, los perritos entre más pequeños son, su tiempo de vida promedio tiende a ser mayor. Muy bien. Entonces, vaya, ya sabemos que hay que conservar el peso ideal en nuestras mascotas, pues para eso, ¿verdad? Para evitar problemas del cucharón, del hígado, o sea, de las articulaciones, de salud en general, digamos, para conservar la buena salud. Pero entonces, ¿qué hacemos para conservar estos pesos ideales, doctora? Uno, sobre todo, yo sé que a veces es bien difícil que no darle al perrito un pedacito de pan, que es lo más común, ¿verdad? Pero a lo largo, independientemente, bueno, depende de la raza, también pueden desarrollar problemas de ceguera, ¿verdad? Cataratas, por ejemplo, por diabetes, es bastante común. Entonces, todo eso, darle pancito, mucho pan dulce, churrito, hay muchas personas que, porque nos da lástima, nosotros le damos, pero a lo largo puede tener repercusiones. Hay alimentos, también, super premium, que le ayudan a un control de peso. Por ejemplo, si nosotros sabemos que nuestro peludito está muy gordito, porque en base a la escala se evalúa y vemos que está en un sobrepeso, por ejemplo. Entonces, nuestro médico veterinario nos va a dar una receta con la cantidad de alimento y el alimento adecuado para poder acelerar el metabolismo, o que también él pueda regresar a, por lo menos, una grasa visceral más idónea. Porque también la grasa visceral en el hígado, por ejemplo, se puede ver con ultrasonido. Entonces, si tiene demasiada grasa en el hígado, lo que hay que hacer es darle la dieta para tratar de que esa grasa se pueda metabolizar un poco más fácil. Ok, o sea, es que mire, una pizza, ¿verdad? Y entonces, la orillita, al perrillo. La hamburguesa, un pedacito que ya no quisimos, al perrillo. Y entonces, un chorrito, como usted decía, ¿verdad? Que estamos ahí. Entonces, por favor, hay que evitar eso. O sea, usted si quiere, de vez en vez allá, en Año Nuevo, Navidad, quizá, para el cumpleaños, déle allí una galletita rica. Pero, en lo normal, tiene que ser una alimentación balanceada, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando está abajo de su peso ideal, doctora? ¿Eso también es problema de peso? Eso también es problema de peso. Porque puede ser que nuestro metabolismo esté gastando mucho más que lo que estamos consumiendo y hay que nivelar la dieta al consumo para tener el peso de lo que gastamos. Recordemos que eso es equilibrar toda la energía que gastamos con la energía que ingerimos. La otra es la ayuda con los suplementos, que son vitaminas, medicamentos. En el caso, por ejemplo, de pulga, la pulguita tiene que tomar medicamentos para ayudar con sus articulaciones. Porque, por su edad, sus huesitos también ya necesitan un apoyo. Exacto, o sea, que pulga quiere bailar, por ejemplo, la macarena así. Así que, por eso, le tiene que dar como medicina para las articulaciones. Sí, porque si no, le da la garrotera al chavo del ocho. Imagínense ustedes, amiguitos y amiguitas, qué importante saber cuál es el cuido ideal para nuestros amigos peludos. Entonces, Mercedes, usted mencionó algo que me parece sumamente importante. En la escuela, en el colegio, en el trabajo, en la sociedad en general, nos enseñan que la actividad física es fundamental para nuestra salud. Pero entonces, ¿qué pasa con nuestras mascotas en ese tema, doctora? En este caso, cada caso es individual. Si tenemos mascotas que tienen un sobrepeso bastante notorio y que hay mascotas que no pueden caminar, pues la actividad física debe de ser gradual. Es como que nosotros queramos convertirnos en corredores de un día para otro. Eso no se puede, porque eso va a dañar las articulaciones u otras cosas. Entonces, lo ideal es llevarlo de a poquito, ¿verdad? Si hoy caminó una cuadra, ¿verdad? Y le costó un poquito, entonces, toda la semana, dos semanas, dependiendo de cómo sea, en la misma cuadra. Cuando ya vea que lo hace con menos dificultad, entonces ya puede recorrer otra cuadra. Entonces ya lleva dos, ¿verdad? Y así gradualmente hasta que ya tenga una actividad un poco más adecuada. Miren, hemos hablado basto y tendido acerca de este tema que es importantísimo, fundamental para que nuestra mascota sea feliz y tenga una vida larga y tranquilísima, ¿verdad? Pero entonces, vamos a ver. Yo, yo, o sea, tengo que resumir, por favor, ustedes que son las expertas, ustedes son las que saben, ustedes que se han quemado las pestañas para esto. O, díganme, cuatro recomendaciones puntuales, como hacer un resumen, para poder cuidar el peso de nuestra mascota. Mercedes, usted dos. Y vos, usted dos. Ok. En la alimentación balanceada. Muy bien. Y en la actividad física. Eso. ¿Qué más? El hecho de realizar perfiles geriátricos y exámenes cardíacos a partir de los cinco años, por lo menos una vez al año. Muy bien. El poder realizar también exámenes de químicas sanguíneas y visitas de control al veterinario de manera rutinaria. Muy bien. Ahí me voy a agarrar yo a decirles lo que siempre les digo. Es que miren, la gente es experta porque ha estudiado, porque ha tenido un montón de investigación, porque de verdad sabe las cosas. Entonces, yo lo que les recomiendo desde aquí, desde Prensita Pregunta, es que vayan donde expertos. Y en este caso, expertas aquí. En Veterinaria Bed to Go. Porque así usted está seguro que su mascota está en buenas manos. Que su mascota va a tener una vida sana, feliz y muy tranquila. Entonces, le agradecemos muchísimo, Mercedes. De verdad, gracias por siempre atendernos tan calurosamente. Y con mucho gusto. Y ahora tenemos otra aliada que nos va a ayudar muchísimo al cuido de nuestros amigos peludos. Ya nos vamos. No sé si quieren despedirse, por favor, con un mensaje a nuestros amiguitos y amiguitas. Amiguitos y amiguitas, los invitamos a que cuiden a sus mascotitas y estén pendientes de ellas. Y muchísimas gracias también a Guardaditos por ayudarnos y visitarnos siempre. Igual, gracias Guardaditos por la visita. Y amiguitos, Bed to Go es su casa y aquí los esperamos. Eso, ya nos vamos. Pero recuerden este video para que lo vea su papá, su mamá, su tía, su tío, todo mundo. Hoy en el 2023. Compártalo porque aparece en el canal de YouTube de La Prensa Gráfica. Y también está en nuestras redes sociales, en Prensita, en Facebook e Instagram. Nos vemos en otro video de Prensita Pregunta 2023. ¡Ajá! ¡Adiós!